Virus de Caxoquie, ¿cómo se contagia? Cuatro alumnos de la secundaria Antonio Caso, en Cuautla, Morelos, se contagiaron del virus Caxoquie, por lo que las clases fueron suspendidas para evitar más contagios. Te contamos la forma de contagio y sus síntomas. También llamada enfermedad de boca, mano, pie, se manifiesta con llagas dolorosas en la boca y salpullido en manos y pies. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es causada principalmente por el virus Caxoquie A16 y algunos otros virus pertenecientes a la misma familia. Es una enfermedad que afecta por lo general a bebés y niños, aunque ocasionalmente puede ocurrir en adultos jóvenes. Se propaga por la tos, estornudos, contacto directo con la persona enferma, a través de las heces y contacto con objetos contaminados. Además del salpullido, los pacientes sufren de dolor de garganta, malestar general y falta de apetito. No hay tratamiento específico y la enfermedad remite en pocos días sin tratamiento. Gracias. Gracias. Gracias.